Caleb Cantando alまで Ahora bajamos en el land Porque ando became Las perras están llamando porque saben que los hacemos riquísimo Con el vizca en la calle nos pegamos entero brígido A perra se lo meto y la dejo botándome todos los líquidos Ahora nos acostumbramos en la cuenta tener arriba 10 dígitos En la cuenta bancaria, deja perro una jicaria Dando un volteo por el área, estoy generando más de 10 lucas diarias Y la tengo jaltando arriba la duca, la tengo fumando fruta pero cuca Ella le dije que a mi hijo este vecino le gusta ir La full está en caleta, está en chucapa Y quieren problemas, la calle está que quemo Con los patos feos en el mejor sistema Tengo perreando a todas las nenas y los giles en demo También no lo matan Ahora bajamos en el LAN Porque ando bacanísimo Todas las perras están llamando porque saben que lo hacemos riquísimo Con el vizca en la calle nos pegamos entero brígido A perra se lo meto y la dejo botándome todos los líquidos Ahora nos acostumbramos en la cuenta tener arriba 10 dígitos Ando contando plata De eso es que se trata Hijo de la mala cajada De embolarte y te quebro las patas Y la tengo flotando Pero nada por la noche ella me llama Pa' que se lo metas de panas en la rama lo tengo Sonando maldito de nadie te vendo El escritor enfermo yo nunca me duermo Y me tiro pelas lo dejo con el suje delmo Pintao de rojo lo dejo cojo Los toto dejo putas lo pari lo mojo Y después los partos esquizmo intacto Tengo lesa, tengo escuela, tengo contacto Están escuchando a la bomba maldita que abajo Aquí en Chile por turno a las dos El 23 La ficha del malienteo Y en los controles Piqueyu damelo Los patos feos Tomare